Este es un tutorial de Classroom para ocuparlo a través del celular, desde la mirada o de mente como alumno o alumna. Por tanto, lo primero que debemos hacer es ir a PlayStory y a descargar Google Classroom. Por tanto, yo aquí lo voy a buscar al programa y le voy a colocar instalar. Lo importante es recordar que el colegio de mente, una vez que nos entregue este correo institucional para cada alumno, nosotros con este correo vamos a ingresar a través de esta plataforma. Por lo tanto, aquí está descargando el video y la asignación de cursos, obviamente, me la hará la invitación el profesor o profesora del curso jefe, me hará esta invitación a través del correo electrónico y yo nada más tendré que colocar aceptar. Una vez que coloque aceptar, ya estoy obviamente dentro del curso. Y aquí, ustedes van a ver, les vamos a colocar abrir. Y me va a pedir con qué cuenta aquí quiero utilizar Classroom. Por supuesto que en el caso mío voy a colocar esta cuenta, pero en el caso de ustedes van a colocar su correo de mente institucional para poder ir a Classroom, a su curso que le corresponde. Por ejemplo, aquí en mi caso me va a salir un curso con una carpeta, que es el segundo básico A, esto es a modo de ejemplo, y que es del profesor Jorge. Entonces, para ir a ver las clases, voy acá y acá abajo me va a salir la opción de tablón, que son las novedades, son todas las clases que se van subiendo. Pero lo importante es que yo tengo que ir acá donde dice Trabajo de clases, porque esa me va a llevar a las asignaturas. Y en cada asignatura, evidentemente, que hay distintos tipos de clases. Si ustedes se fijan, aquí tenemos Lenguaje, Matemática, Historia, etc. Por ejemplo, supongamos que estas clases ya las vamos a ir a Lenguaje, que la clase número 1 y la número 2 la hicimos, vamos a ir a realizar la número 3. Y la apretamos ahí, y nosotros acá tenemos, por ejemplo, varias instrucciones, tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre de clases. En el inicio nos dicen que tenemos que observar el video, el sustantivo y sus clases. Y aquí está el video, el sustantivo y sus clases. Entonces, nada más que lo hacemos ahí, apretamos y nos lleva directamente a YouTube. ¿Sí? Ahí está el video. Vamos a retroceder. Y, ahí retrocedimos más de la cuenta, volvemos ahí. Y, por ejemplo, así lo hacemos para ver cualquier tipo de archivo. Aquí hay un ppt, lo apretamos simplemente, y ahí vemos la presentación. Así con el Word, así con cualquier archivo que nos indiquen ver en la clase. En el caso de que se fijan en el cierre, dice, observa el formulario adjunto, ticket, se llama ticket los sustantivos, y haz clic para que luego lo respondas y puedas enviar tus respuestas. Por lo tanto, nuestro formulario está acá donde dice ticket evaluativo los sustantivos. Y para poder realizarlo, le vamos a hacer clic. Y, acá nos pide, dice dirección de correo electrónico. Esto, como dice ahí, es obligatorio. Por lo tanto, para poder responder este formulario, yo le voy a ingresar mi correo. Para que así pueda contestar las preguntas. ¿Ya? Entonces. Ahí está ingresado el correo. Y supongamos que yo, por ejemplo, quiero tener la alternativa, no sé, la alternativa C según yo es la correcta. Y supongamos que la pregunta número 2 ocupo, elijo esta alternativa correcta, esta imagen, la alternativa B. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, la alternativa A, bueno, simplemente la hago ahí, la modifico. Y yo me voy a quedar con la alternativa B. Y le voy a colocar enviar. Así tan sencillo. Envío y si quiero puedo ver mi puntuación. Si es que las preguntas obviamente tienen algún tipo de puntaje. Bueno, si yo quiero volver, regreso acá. Voy atrás. Total, ya envié mis respuestas. Y, por ejemplo, si tengo que enviar alguna fotografía. Aquí hice una fotografía del trabajo realizado. Ya sea de la guía o de la hoja de cuaderno. Bueno, voy aquí en dice tu trabajo. Y, obviamente, ahí voy acá donde dice añadir archivo adjunto. Apreto añadir y adjunto cualquier tipo de archivo que yo quiera. Desde mi celular, por ejemplo. Ahí seguramente tendré mis hojas, ¿verdad? Mi fotografía. Por tanto, ahí inmediatamente lo adjunto si yo quiero. Y escojo la imagen que quiera adjuntar. Si yo, por ejemplo, quisiera añadir un comentario. Aquí dice comentario privado. Para el comentario privado es el comentario entre yo y el profesor. ¿Sí? Por ejemplo, ya puedo añadir cualquier tipo de comentario. Profesor. Dentro de un rato, ¿no es cierto? Le envío el trabajo. Y ahí se envía el comentario. Y ese comentario solamente lo podrá ver el profesor y yo. Supongamos que vamos aquí a añadir un archivo. Y añadimos acá este archivo. Por ejemplo, acá vamos a añadir esta fotografía. Puede ser un video, puede ser el tipo de archivo que ustedes quieran. Ahí está añadiendo. Y si ustedes se fijan, aquí nos sale una señalética que dice entregar. Porque obviamente todavía no entregamos nuestro trabajo. Si yo quisiera añadir otro archivo, bueno. Voy a añadir archivo. Adjunto y lo añado de nuevo. Pero en este caso voy a solamente añadir ese archivo adjunto. Y le coloco entregar. ¿Verdad? Y le coloco aquí confirmar entrega. Y ahí sí. Para que ustedes verifiquen, dice tarea entregada. Perdón. Dice tarea entregada. Acá arribita. Ahora, el profesor si me quiere comentar el trabajo, me va a enviar por comentario privado. Y me va a llegar aquí donde tengo mi comentario. ¿Sí? Eso, por ejemplo, para que ustedes puedan enviar sus trabajos y sus tareas. Ahora, aquí para la clase, también hay comentarios de la clase. Y ustedes lo pueden hacer acá. Arribita donde dice añadir un comentario de clase. Por ejemplo, ¿hasta cuándo se puede entregar el trabajo? Lo voy a colocar yo. Y ahí está. Y ahí está. El comentario de la clase, bueno, lo va a poder ver tanto mis compañeros como mi profesor. Porque es un comentario de la clase. Los comentarios privados están acá en la sección donde dice tu trabajo. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Y, obviamente, para poder perfeccionar sí hay que ponerlo en práctica. Que estén muy bien. Saludos. Bien. Este es un tutorial de Classroom. Obviamente, la división del alumno-alumna. ¿Cómo nosotros, como alumnos, podemos meternos a esta plataforma? Y lo primero que debemos hacer, obviamente, es abrir nuestro correo institucional que nos crearon en el colegio. Y, una vez teniendo este correo abierto, nos van a aparecer estos nuevos puntitos que son aplicaciones de Google. Y, dentro de estas aplicaciones de Google, que son muchas, está la plataforma de Classroom. Le hacemos clic ahí e, inmediatamente, nos va a aparecer una carpeta. Y, esta carpeta nos va a aparecer con nuestro curso que nos corresponde. Ahora, este curso, a nosotros los profesores por el correo nos asignan a un curso en particular. Y, esa invitación va a llegar a nuestro correo. Y, nosotros debemos aceptar. Una vez que solamente le colocamos aceptar, ya formamos parte de este curso. Y, así, cada vez que nos metamos a Classroom, nos va a aparecer esta carpetita con el curso asignado. En este caso, por ejemplo, yo tengo el segundo año A como alumno. Mi profesora es Ortencia Munoz. Y, me voy a meter acá para ver mis clases. Acá, salen tres partes. Tablón, Trabajo en Clases y Personas. Tablón son las novedades. Por lo tanto, aquí, ustedes van a ver que aparecen varias clases subidas. Pero, para que nosotros la veamos de forma ordenada, por asignatura, tenemos que ir a donde dice, Trabajo de Clases. Y, aquí nos va a aparecer nuestras asignaturas. con todas las clases correspondientes. Ahí está el lenguaje. Tiene tres clases. Matemática, tres. Ciencias. Una historia, una. En fin. Así, para abajo. Y, generalmente, las últimas clases, las primeras clases que aparecen acá, perdón, son las últimas que han subido. Por lo tanto, supongamos que yo ya hice estas dos clases, número uno y número dos. Los de acá abajo. Voy a ir a la clase tres de los sustantiles. Entonces, hago clic ahí. Y, luego, para tener la panorámica completa, coloco, clic en ver tarea. Aquí, si se fijan, están las instrucciones por cada parte de la clase. En el inicio, desarrollo, cierre. En el inicio me sale que tengo que ver un video introductorio. El sustantivo de sus clases está acá abajo. Todos los archivos que los profesores nos adjunten, sea cual sea el archivo, va a aparecer acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo quiero ver, simplemente aprieto, hago clic y veo este video, este corto video que es de YouTube. ¿Sí? Asimismo, si yo quiero ver el Power, si yo quiero ver el Word, ¿no es cierto? En el caso del desarrollo, me dicen que tengo que observar el PPT y en el caso de la actividad realizada, ¿no es cierto? Que es esta guía que se llama identificar los sustantivos, que es este Word acá. ¿Verdad? Y si yo quiero lo veo, ¿no es cierto? Simplemente, como les dije antes, haciendo clic. Lo mismo para cualquier archivo. Ahora bien, en el caso del cierre, nos dicen que hay un... Observemos el formulario junto, ¿cierto? Clic en los sustantivos y haz clic para luego responder y enviar nuestras respuestas. Está acá. Este es un formulario de Google, que es una especie de cuestionario. Y se llama Ticket los sustantivos en este caso. Bueno, para resolverlo, simplemente hago clic. Esta es parte del cierre de la clase. Y siempre me va a pedir acá, dirección del correo. ¿Para qué? Porque esta sección es obligatoria. Sin el correo, no puedo contestar mi pregunta. Entonces, yo voy a colocar mi correo. Y una vez que coloque ya el correo, ya voy a poder contestar mi pregunta. Supongamos que estas preguntas de conducción múltiple, ¿verdad? Yo, la primera pregunta me va a quedar con esta alternativa. La marco. Si quiero cambiarla, bueno, la cambio. Pero yo me voy a quedar con esta. Supongamos la pregunta número dos, yo voy a contestar. Dice, ¿cuál de las siguientes imágenes representa un sustantivo propio? Yo me voy a inclinar por acá, por la imagen del futbolista Cristiano Romano. Y una vez que tenga las respuestas contestadas, voy a poder enviar mi trabajo. No mi trabajo, sino que mi formulario, más bien dicho. Y si yo quisiera ver la puntuación, bueno, hago clic ahí. Si es que las preguntas tienen algún tipo de... de asignación o cierto de puntaje. Entonces, simplemente ahora, voy a lo enviar y que voy a cerrar. Ahora, importante acá. Tenemos una especie acá de comentarios de la clase. Como dice acá, esto es como un foro. Estos comentarios de la clase lo puede ver cualquier persona que pertenezca al curso. Es decir, mis profesores y mis compañeros. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un comentario. Dice, ¿hasta cuándo hay plazo para hacer el trabajo? ¿No es cierto? Y esos comentarios los puede ver cualquiera. Ahora bien, otra parte fundamental es acá, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que enviarle una fotografía del cuaderno, o del trabajo realizado, o le tenemos que enviar algún Word realizado al profesor, o alguna consulta, tenemos por acá esta opción. ¿Cierto? Para enviar nuestro trabajo. Y saca tu trabajo. Tarea asignada. Entonces dice acá el profesor, recuerda enviar una fotografía de tu trabajo realizado, ya sea el de la guía o la hoja de tu cuaderno. Bueno, le podemos enviar por acá. Donde dice, añadir o crear. Entonces acabamos aquí y le enviamos un archivo. Supongamos que yo le quiero enviar una fotografía de un trabajo en particular. Selecciono archivo de mi dispositivo, ya sea el computador o celular. Supongamos que le voy a enviar. Esta es la imagen que yo quiero enviarle al profesor. La hago clic y la subo. Si yo quisiera enviar otra imagen, ahí está cargando. Bueno, voy acá a añadir o no, y le envío las imágenes que yo estime conveniente, de acuerdo de mente al trabajo que él me pida. Y una vez que yo tenga esto, le coloco entregar para así confirmar. ¿Sí? Entonces le voy a colocar acá, entregar y confirmar. Ahora, si yo quisiera anular la entrega, porque me arrepentí y no es el trabajo que yo quería, o me equivoqué, bueno, voy a anular entre ellos y la retroyo. Hago clic en anular entre ellos. Ahora bien, acá ahí dice comentario privado. Y estos comentarios privados, la diferencia que tienen con este comentario de la clase, es que acá como lo dice su palabra, es privado. Es decir, lo puedo ver yo y mi profesor o profesora. Nadie más. Por ejemplo, aquí yo le mandé un comentario. Dice, ¿le llegó mi trabajo, profesora? Ahora, bueno, debería haberle llegado porque aquí me dice tarea entregada. Cuando dice tarea entregada, es que el trabajo ya llegó. ¿Sí? Al profesor ya le llegó. Por lo tanto, aquí él me puede responder a mí también. Y todas las conversaciones en comentarios privados que tenga con mi profesor, la voy a ver aquí. Pero solamente la voy a ver yo como alumno, en particular. No la van a ver mis compañeros. Los únicos comentarios que pueden ver todos son los que yo voy a dar en comentarios de la clase. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos las funcionalidades que ustedes tienen como alumnos para ocupar esta plataforma. Espero que les haya servido y esté muy bien y ha practicado. Chau, chau.